¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy en nuestro video hablaremos acerca de una santa muy joven y su nombre es María Goretz ¡Vamos al video! ¡Acompáñanos! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues más o menos. ¿Y eso por qué? Pues este año he estado muy al pendiente del santoral pero me he dado cuenta que la mayoría de los santos que aparecen diariamente son casi en su mayoría adultos. Tienes mucha razón, pero también tenemos santos jóvenes como la santa que celebraremos este próximo 6 de julio. ¿Y cuál es su nombre? María Goretz No la conozco. Pues te platicaremos un poco de su historia. Está bien. María Goretz nació el 6 de octubre de 1890 en Corinaldo, provincia de Ancoca, en Italia. Su padre fue Luigi Goretz y su madre fue Asunta Carlini. Fue la tercera de los siete hijos que tuvieron sus padres. Era una familia pobre en cuanto a bienes terrenales pero una familia rica en cuanto a la fe y a las virtudes. Cultivadas por el medio de la oración en familia, el rezo diario del Santo Rosario y los domingos de la asistida a la Eucaristía y conmulgar. Fue bautizada después del día de su nacimiento y consagrada a la Virgen María y a los seis años recibió el sacramento de la confirmación. Debido a una dura crisis económica, la familia tuvo que emigrar a las grandes llanuras de los campos en Roma que eran muy insalubres en aquella época. Su padre entró al servicio del conde Massolini. Su padre Luigi Goretz se había asociado con Giovanni Cerenelli y su hijo Alessandro. Ambas familias viven en apartamentos separados, pero la cocina es común. Su padre Luigi Goretz se arrepintió enseguida de aquella unión. Debido a que Giovanni Cerenelli era una persona muy diferente a la que ellos acostumbraban, era bebedor y carente de discreción en sus palabras. Tras un año de trabajo al catador, su papá contrajo una enfermedad fulminante, el paludismo, que lo llevó a la muerte después de padecer diez días. ¡Ah, qué triste! María lloraba a menudo la muerte de su padre y aprovechaba cualquier ocasión para arrodillarse delante de su tumba. Para elevar a Dios sus plegarias para que su padre gozara de la gloria divina. Después de la muerte de Luigi Goretz, Asunto y sus hijos habían caído bajo el yugo despótico de los Cerenelli. María, a su corta edad, fue capaz de entender la situación y se esfuerza por apoyar a su madre. ¡Ánimo mamá! No tengas miedo, que ya seamos mayores. Basta con que el Señor nos conceda la salud. La providencia nos ayudará, lucharemos y seguiremos luchando. Eran sus palabras a su madre. Como consecuencia de la muerte de su papá, su mamá tuvo que trabajar, dejando la casa a cargo de los hermanos mayores. Junto a la labor de cuidar de sus hermanos menores, María seguía rezando y asistiendo a sus cursos de catecismo. Posteriormente su madre contará que el rosario le resultaba necesario, y de hecho lo llevaba siempre enrollado alrededor de la muñeca. Así como la contemplación del crucifijo, que fue para María una fuente de donde se nutría de un intenso amor a Dios y de un profundo horror por el pecado. María le tenía un amor muy intenso al Señor. María desde muy pequeña anhelaba recibir la sagrada de su tía. Pero era por costumbre de esa época que debía esperar hasta que tuviera 11 años, pero un día le preguntó a su madre. Mamá, ¿cuándo tomaré la comunión? Quiero a Jesús. A lo que su madre le contestó, ¿Cómo vas a tomarla si no sabes el catecismo? Además no sabes leer, no tenemos dinero para comprarte el vestido, los zapatos y el velo, y no tenemos ni un momento libre. A lo que María le contestó, María comenzó a preparar con la ayuda de una persona del lugar, y todo el pueblo la ayuda proporcionándole ropa para su comunión. De esta manera es como María Goretti recibe el sacramento de la Eucaristía por primera vez el 29 de mayo de 1912. La comunión constante acrecienta en ella el amor por la pureza, y la anima a tomar la resolución de conservar esa angélica virtud de Torracosta. Debido a su precaria situación económica, María se tiene que encargar del cuidado de sus hermanos menores y de la casa en general. De hecho, es tan servicial que hasta es capaz de ayudar a los Serenelli. Alessandro, el hijo de Giovanni, Serenelli, es un muchacho de 19 años, el cual es grosero y vicioso. Le gusta llenar su habitación con imágenes indecentes y leer libros obscenos. Alessandro le hace propuestas indecentes a María, la cual en un principio por su inocencia no entiende. Más tarde adivina sus intenciones perversas. La joven lo rechaza. Debido a eso le suplica a su madre que no la deje sola en casa, pero no se atreve a explicarle claramente las causas de su pánico. Después, Alessandro la ha amenazado. Si le cuentas a tu madre, te mato, le ha dicho. La víspera de su muerte, María le pide de nuevo a su madre que no la deje sola, pero al recibir explicaciones, al considerar un capricho y no le concede ninguno por considerar. El 5 de julio, Alessandro se las arregla para quedarse solas con María. María le grita, Alessandro. María respondió, ¿qué quieres? Quiero que me sigas, dijo Alessandro. Si no me dices qué quieres, no te sigo, respondió María. Alessandro la tomó violentamente del brazo y la arrastró hacia la cocina, atracando la puerta. La niña grita, pero el ruido no llega hasta el exterior, a donde está su mamá. Al conseguir que la víctima se someta, Alessandro la ata y le muestra un puñal. María se pone a temblar, pero no se sucumbe. Furioso el joven, intenta con violencia arrancarle la ropa, pero María se deshace de la mordaza y grita, no hagas eso, es pecado e irás al infierno. Si no te dejas, te mato. En aquel forcejeo, le da varias puñaladas a María y ésta cae al suelo gritando, Dios mío, mamá. Creyendo en la muerta, su atacante tira el cuchillo y abre la puerta para oír, pero al oírla gemir, de nuevo la vuelve a traspasar con el cuchillo. Después sube y se encierra en su habitación. María recibió 14 heridas graves y quedó inconsciente. Al recuperar la conciencia, María llama al señor Serenelli Giovanni. Alessandro me ha matado. Venga. Su hermana se despierta y al verla lanza un fuerte grito, el cual su madre llega a oír. Asustada le pide a su hijo, Mariano, que vaya a buscar a María. Al encontrarla, María llega a decir, es Alessandro que quería hacerme daño. Llaman al médico y a los guardias que lleguen a tiempo para impedir que los vecinos dieran muerte a Alessandro. Al llegar al hospital, los médicos se sorprenden que la niña no hubiera muerto, pues la apuñalada había alcanzado el corazón, el pulmón izquierdo, el diafragma y los intestinos. ¡Oh! Al diagnosticar que no tiene cura, llaman al capellante. María se confiesa, no se lamenta y no deja de rezar y de ofrecerle su sufrimiento a la Santísima Virgen de los Dolores. María tiene sed, pero no puede tomar ningún alimento, ni siquiera una gota de agua. Y es capaz también de ofrecer este sufrimiento al mirar a un crucifijo. Con ella se encuentra acompañándola un sacerdote. En el momento de la Sagrada Comunión le pregunto, María, ¿perdonas a tu asesino? A lo que ella responde, sí lo perdono por el amor de Jesús, quiero que él venga también conmigo al paraíso. Quiero que esté a mi lado, que Dios lo perdone, porque yo ya le he perdonado. Después de breves momentos después de comunicar, se le oye decir, papá. Finalmente, María ingresa a la gloria inmensa de la comunión con Dios el día 6 de julio de 1902 a las 3 de la tarde. Qué preciosa historia de la santidad y pureza. De hecho, el papá Pío XII la definió como la pequeña y dulce mártir de la pureza. Es una historia inspiradora que me llena de alegría. Gracias por enseñarme que existen santos jóvenes. De nada. De nada. Esperamos que este video nos ayude a inspirarnos a buscar la santidad y la pureza en nuestras vidas. Y a entender que existe una infinidad de santos que al igual que María Goretti son jóvenes. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que le des like a este video y que lo compartas con todos tus amigos. Y si no tienes nada que salir, por favor, quédate en casa. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.